Lunes a viernes de 9 a 10 am, septiembre 30, octubre 11. Experimente yoga, tiradas de sanitario, y más por solo 20 pesos. Niños de 8 años adelante y adultos son bienvenidos. Las clases serán en español y inglés, y los papetes serán disponibles en un segundo momento. Lunes a viernes de 9 a 10 am, septiembre 30, octubre 11. Experimente yoga y la discriminación, y más por solo 20 pesos. Lunes de 8 años adelante y adelante.